El Consejo de Medellín busca establecer un mercado público para el momento que está viviendo la ciudad. Entonces esto está ocurriendo a finales de la década de los 80 del siglo XIX y entonces hacen un acuerdo que después se convierte en un contrato fundamentalmente para construir una plaza de mercado que fue inaugurada en 1891. Paralelamente al proyecto tanto del Consejo como de Rafael Flores surge el proyecto de la plaza de mercado de Guayaquil y va a resultar que para después de 1900 el proyecto de plaza de Flores simplemente no funcionó. La plaza de Guayaquil toma la delantera y los documentos dicen que los clientes simplemente prefieren ir a Guayaquil y el proyecto plaza de Flores entra en crisis, en receso. Y entonces la plaza empezó a tener diferentes usos. Fue sede de una parte de la policía y de lo que se denominaba en aquel tiempo los serenos, especie de guardianes que vigilaban en la noche. La plaza fue un lugar para hacer corridas de toros. Luego después de 1906-1907 entra a funcionar la agrupación Quinta de Varones, que era una escuela de niños pobres. Y mientras tanto el otro costado, una de las destinaciones dadas a ese espacio fue para el patronato de obreras. La plaza vuelve a revivir como mercado después de 1953. Hay una pequeña confusión que creo que no es desafortunada, sino que es más bien como en la vía de la vellena de las flores, digámoslo así. Y es que flores con Z se confunde flores con S. Claro, los cultivadores de flores que vienen de diferentes lugares, pero no solo de flores, que bajaría seguramente de Loy Santa Elena, de otros lugares a vender. Yo creo que el hecho de ser un espacio donde hay diferentes personas que no necesariamente son comerciantes poderosos y que pueden vender ahí sus productos, eso ya me parece que es importantísimo y fundamental y que debe mantenerse además. Gracias.